Buen día para la comunidad de Chía, mi nombre es Giselle Montoya, yo soy psicóloga y formo parte del equipo psicosocial del Día de Medellín. El día de hoy quiero abordar con ustedes un tema de vital importancia frente al desarrollo integral del ser humano, ese tema es el vínculo afectivo. Que quiero recordarles también va muy ligado a uno de los programas que oferta el instituto que es la matrogimnasia, debido a que el objetivo de la matrogimnasia como tal es afianzar esos vínculos y los objetivos que tienen los niños con sus padres de familia. Bueno, el vínculo afectivo es la unión y ese lazo que sentimos nosotros hacia otras personas, que se va construyendo de manera progresiva con las diferentes acciones que realicemos y obviamente teniendo en cuenta la disposición también de ambas partes. Por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja, quiero afianzar ese vínculo afectivo con mi pareja, voy a realizar diferentes acciones, como les comentaba, de manera progresiva, como por ejemplo, dar un detalle a mi pareja, dedicarle tiempo de calidad, ¿cierto? Y de esta manera voy a afianzar ese vínculo. Bueno, pues lo mismo sucede tanto en la madre como en el hijo. Para poder afianzar ese vínculo, es importante compartir tiempo de calidad y generar diferentes actividades, como por ejemplo, la comunicación, generar espacios de juego y espacios en los que puedan o tengan la oportunidad de compartir sus emociones y sentimientos. El vínculo afectivo es de vital importancia para los niños, pues influencia de manera decisiva su comportamiento y también el sano desarrollo de todas sus habilidades y su integración social. En un futuro, si nosotros desarrollamos un vínculo afectivo desde la infancia o un apego seguro, que es lo que les voy a hablar posteriormente, si lo desarrollamos de manera adecuada, en un futuro seguramente vamos a poder interactuar de manera sana y vamos a tener relaciones saludables a nivel social o emocional o afectivo. Como ya les comenté, hay diferentes tipos de vínculo afectivo. Uno de ellos y es el más importante es al que todos le apuntamos o al que todos quisiéramos tener o es el ideal de nuestro trabajo es el apego seguro. ¿Qué quiere decir el apego seguro? Es este mismo vínculo, este mismo lazo que tiene el niño con su cuidado o con su figura de apego más cercana. Cuando el niño tiene ese apego seguro, él se puede expresar de manera espontánea, de manera libre, cuando está esta persona presente. Esa figura de apego para el niño puede ser sus padres o un cuidador cercano, pero es la persona que siempre ha atendido las necesidades del niño. ¿Cómo las ha atendido? Escuchándolo, generando esa comunicación con él, atendiendo necesidades de hambre, de llanto, necesidades afectivas, por ejemplo, si él se siente triste, si se siente frustrado, si se siente enojado, pues el niño va a acudir a su figura de apego seguro. Si el niño tiene esa figura de apego, va a generar estabilidad emocional y posiblemente en el futuro va a generar unos canales de comunicación y de relaciones afectivas saludables. Ustedes se preguntarán, como padres, yo cómo puedo realizar o cómo puedo afianzar ese vínculo, qué actividades hay o que me pueden recomendar a mí para poder afianzar ese vínculo con mi hijo. Bueno, yo les invito a realizar actividades de manera cotidiana, como por ejemplo, una tarde de juegos de mesa. Vamos a jugar un parqués, vamos a jugar un rodeo. Este tipo de actividades nos generan esos lazos porque nos permite compartir con nuestros hijos. De igual manera, en ese espacio vamos a reír, vamos a escuchar muchas cosas, puntos de vista, diferentes percepciones, pero la idea siempre es estar abiertos, ser empáticos y mostrar sensibilidad. Otra de las actividades muy cotidianas es la cocina, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, hoy voy a dedicar la tarde para cocinar con mi hijo o con mi hija una o dos horas, ya sea algo muy sencillo, un postre, una merienda, pero esos espacios cotidianos hacen que nosotros tengamos la facilidad de compartir, de escuchar a nuestros hijos y de comunicarnos con ellos. Así que la invitación el día de hoy es a mantener esos vínculos afectivos presentes en nuestros hogares, a escuchar a nuestros hijos, a conocer más de sus sentimientos, de sus emociones, de sus gustos e intereses y mantener muy, muy, muy presente ese vínculo afectivo. Muchas gracias. Gracias.